los coros ahí con pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo mira tenemos martes de metal aquí con uno de los grandísimos el señor Ozzy Osbourne que no paro de ver noticias por ahí de que si número uno en todos lados no sé qué no sé cuántos luego me he enterado de que el videoclip del tema del single patient number nine está dirigido por Todd McFarlane que es un artista de cómics que yo que sé súper consagrado o sea Spiderman Spawn mogollón ha hecho mogollón de cosas un artistazo así que tengo unas ganas ya no sólo escuchar el tema pero de ver el videoclip también así que vamos a vamos a ver qué tenemos por aquí creo que hay otro tema aparte mira es que se me olvida es que hay tanta cosa aquí hay tanta tela tiene a Jeff Beck en este tema que me vas contando y luego hay otro tema con 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 Eric Clapton vamos a darle caña me voy a callar aquí vamos a escucharnos esto yo que sé cuántos años tiene que tener Ozzy Osbourne ya ese de otro que tiene un pacto con el diablo eh eh Spaceman vale más mami mami ¡Gracias! 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 Mira, lo voy a pasar aquí Quería escuchar el estribillo y el verso La verdad es que hay mucho que descomponer aquí La cabeza me está adiendo en todas direcciones Entre el videoclip Hay tantos detalles en el videoclip Que se han currado Ya no solo las ilustraciones Pero muchas de las tomas Y no sé cómo se dice en español Los props Por ejemplo, para las botellas de las pastillas Aquí en Estados Unidos Todas las prescripciones Prescriptions, creo que se dice Pone Rx Que honestamente, no sé ni Creo que Rx es, yo qué sé Es una prescripción Yo qué sé, no me entero yo aquí del asunto Pero me encanta cómo han hecho el Rx Con una calavera también O sea, pequeños detalles por todo el vídeo Que flipas Pero luego, qué iba a decir Los versos me encantan Me encantan los versos Me encanta el rollo simplote de la batería Cómo suenan las guitarras Con esos efectos de modulación Y las armonías ahí La progresión de acordes Es más cromática Tiene ese rollo muy Muy Halloween Muy Yo qué sé Por eso es el ¿Cómo lo llaman? El rey de las tinieblas ¿No? Me flipa El estribillo es muy Aussie Es muy Aussie de los 80 Diría, ¿no? Muy Tiene alguna de esas tonalidades mayores Y todo eso Y me gusta el contraste No me acaba de poner la carne de gallina El estribillo Pero Pero me mola Me mola Vamos a seguir con esto Porque yo qué sé Esto es Un temita, ¿eh? Es un temita Es un temita Se me ha olvidado decir Spacebar, creo Spacebar That's a town You won't forget It's a mirror Space You don't recognize It'll get you In the end When they call your name Better run the night I'm not getting out No, I'm not getting out Los coros ahí con los Uh, qué bestial I'm not I'm not getting out Cause I'm bitchin' On my night Let's get you la verdad es que también la producción yo que sé al principio me estaba entrando un poco rara está como mucha compresión sobre todo en los estribillos se nota pero hay unos sonidos muy muy únicos tanto de guitarra como efectos y transiciones y todo eso la verdad es que tiene mucha chicha en cuanto a producción este tema i'm not getting out no i'm not getting out alive i'm not getting out no i'm not getting out no i'm not getting out disculp но i'm not getting out no i don't aslinya guau pues la verdad es que es este es uno de esos temas que tengo que escuchar un par de veces más porque me ha dejado con la cabeza girando en todas partes entre la producción entre en el tema la verdad es que la estructura es bastante sencilla pero tenía unos elementos interesantes los estribillos eran bastante largos para el rollo rock comercial y todo eso y luego las partes esas instrumentales la verdad es que bastante interesantes también con una armonía bastante bastante diferente no sé con quién está trabajando pero se lo han currado esto que flipas y yo que sé todavía lo tiene ahí el ozzi es un artista de los yo que sé no lo clasificaría como un genio ni nada de eso no pero se rodea de gente muy interesante y siempre tiene una manera de sacar cosas ya no solo musicalmente interesantes pero estéticamente también creo que es una persona que se centra mucho en detalles así y se rodea de gente que es bastante meticulosa con esas cosas y me mola ver los productos que sacan creo que creo que cualquier artista en cualquier género puede aprender de este hombre musicalmente y la presentación en la que hace las cosas sabes me parece esto impresionante me voy a escuchar el tema un par de veces más y yo creo que eso va a ser uno de esos temas que va a crecer un poco lo cuanto más lo escuche no me parece una obra maestra ni me pone los pelos de punta así a primera escucha pero igual crece conmigo no no sé me ha molado me ha molado y desde luego ha sido una experiencia bastante guapa y luego se me ha ido completamente se me ha olvidado por completo que estaba jeff beck aquí y por eso igual las armonías y las cosas eran un poco más interesantes pero sí que se notaba ahora que sabes que lo estoy pensando porque jeff beck tiene ese tiene un estilo bueno que se nota que steve by por ejemplo a mamado de él porque jeff beck lleva años tocando pero tiene un estilo de hacer los sus slides ya y algunas de sus articulaciones en cuanto a expresión que me recuerdan mucho a steve by y creo que son los únicos dos guitarristas que pueden sonar en algunos momentos parecido lo que pasa que steve by consultor con sus tonos y su toque más moderno suena diferente no pero lo que son las articulaciones me recuerdan los dos y me parecen muy parecidos y ahora que intentando acordarme del sol otra vez se ha notado eso un poco pero muy muy guapo le tengo que dar otra vez caña esto pero bueno me voy a callar habrá que darle caña también al de eric clapton igual sale para la semana que viene yo que sé cuándo saldrá pero bueno me voy a callar ya que soy un pesado si soy nuevo es al canal darle a suscribirse si os ha molado el vídeo darle al me gusta para esos algo ritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la inscripción está mi música por ahí si os atreviste a escucharla sería todo un honor está mi instagram está mi página web hay varias maneras de apoyar el canal y pam 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 hay de todo por ahí abajo pero me cae ya que soy un pesado un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego